Para el ginecólogo José Antonio Delgado, las muertes maternas de menores de edad se da por infección y hemorragia. Esto no se ha podido controlar como causas principales. En nuestro país, la infección y la hemorragia son dos de las principales causas que provocan muerte materna. En mujeres adolescentes que se embarazan o en mujeres jóvenes. Claro, entre más adolescente o la mujer entre más edad tenga, tiene más factores de riesgo. Pero las causas se siguen presentando. De hecho, la hemorragia posparto o poscesaria es una causa importantísima de mortalidad materna que no hemos podido controlar en el país. Siguen siendo las causas principales. Se trabaja mucho. Hay muchos esquemas y estrategias de intervención en ese sentido. Delgado dio a conocer otros factores que no se han podido controlar. Hay una estrategia que hace muchos años dio muy buenos resultados que no estoy muy seguro que se esté aplicando. Que es la estrategia de las tres demoras. La estrategia de las tres demoras detallaba en qué momento de presentarse un signo o un síntoma de alarma se atendía correctamente o en el tiempo. Es decir, alguien miraba un problema sangrado. Entonces, hay un tiempo en que la paciente dice, tengo sangrado y este es un problema de salud. La primera demora. La segunda demora es, ok, tengo un sangrado, tengo un problema de salud, me voy a ir al hospital. La segunda demora, el tiempo que tarda desde que se da cuenta hasta que llegue al hospital. Y la tercera demora, el tiempo que tarda ya una vez llegado al hospital. Porque hay factores de riesgo dentro de toda esta cadena de atención que puede provocar la muerte materna. Las noticias que hemos visto recientemente de casos de mortalidad materna reflejan que tenemos muchas cosas pendientes y que hay muchos problemas que resolver. Y yo diría que una de las soluciones es que los médicos, sobre todo los ginecólogos, porque esto también es una tarea de equipo. No solamente los ginecólogos, los internistas, los cirujanos, los endocrinólogos. Todos estamos involucrados. Pero una buena estrategia sería retomar las tres demoras de la atención de la mujer embarazada, disminuir los factores de riesgo y seguir con la documentación, la docencia hacia las pacientes para que logren identificar estos factores. Sean trasladados tempranamente y ya en el hospital, que es donde se ven la mayoría de las muertes maternas, sean atendidas con todas las condiciones necesarias. Datos del Ministerio de Salud reflejan que en el primer semestre se han contabilizado 18 muertes materna producto de hemorragia, preeclampsia, ruptura del útero, entre otros factores. Noticias 12, Darlene Tellez.